Yo particularmente lo que hago, yo cuando entré al programa Cuestión de Peso siempre dije que si el programa me servía solamente para progresar yo en mi salud, no tenía sentido. El sentido era que se visibilice y se concientice a la mayor cantidad de gente. Por una cosa o por otra no lo había podido hacer y este año tuve desgraciadamente 4 o 5 conocidos de Buenos Aires que han muerto o por la enfermedad, especialmente dicho, enfermedades asociadas a la obesidad. Entonces entendí que lo que hay que hacer es hablar de obesidad. La obesidad es un tema tabú si se quiere, no se habla, se la ningunea, se ningunea al obeso como enfermo. O sea, no es que se lo ningunea como persona, sino se dice como que no es un enfermo. Y lo que hay que hacer es concientizar a la gente. Hoy en día la obesidad es la segunda causa de muerte a nivel nacional, es una pandemia muy grande y aparte ataca a la gente más vulnerable, o sea los más pobres por la mala alimentación, y a los niños por la gran cantidad de comida chatarra, poca actividad física. Nosotros antes salíamos más a la calle, hoy en día por el tema seguridad o por el tema internet, computador y demás, los chicos salen muy poco a la calle y eso provoca una gran cantidad de obesidad. Entonces creo que lo que se necesita es hablar de obesidad. Yo no soy profesional, no vengo a dar cáteras, yo transmito mi experiencia y yo lo que digo es yo transmito la obesidad en primera persona. Hay mucha bibliografía sobre el tema, hay muchos excelentes profesionales, pero hace falta que el obeso cuente lo que se vive, lo que se vive al comprar ropa, lo que se vive en la estigmatización, lo que se vive cuando no podés entrar en un baño, en un micro y todo eso. Exacto. Desde la experiencia personal, ¿cómo fuiste antes y después de este programa en particular? ¿Y cuánto es lo que ayudó, no? Mira, particularmente yo divido, o sea, el programa era la manera que yo tenía de pagar el tratamiento, si vamos al caso. O sea, la lógica marca eso. El tratamiento en la clínica conmigo, sinceramente es un tratamiento costoso, yo no lo podía acceder. A través del programa lo accedí. Y sí, a mí me cambió, no, no me cambió la vida, me dio la vida. Yo creía que estaba vivo, pero prácticamente yo salía a la calle, hacía mi vida normal. Pero cuando llegaba a casa, me acostaba y primero, no daba más de las piernas, y segundo, es como que llega un momento que pedís, en mi caso, a Dios o a la divinidad que cada uno profese. Mira, negro, si va a ser así todos los días, mañana no me hagas levantar. Y bueno, y hay momentos que cuando vos, vos la aguantas, pero cuando ves que tu familia está mal por lo que te pasa. Y bueno, y yo pensé que hay muchos preconceptos que uno tiene de un plan alimenticio, de un tratamiento que nada que ver con lo que son. Y bueno, y gracias a Dios, me fue mucho más fácil de lo que yo pensaba. Fue un laburo, y es un laburo, porque es crónico esto, la obesidad no se cura. Y bueno, pero de a poquito lo vamos peleando, digamos. ¿Qué opinan personalmente de lo que está pasando hoy por hoy, no? Que muchas personas que a lo mejor tienen un poco de sobrepeso, ya se hacen operaciones, bueno, que están de moda, entre comillas. Y hay otras personas que realmente están pasando por una obesidad y que por una cuestión de salud también deben hacérselas. Mira, el tema es así. Cuando vos tenés la plata, si vos vas y pagás a un cirujano que es, entre comillas, mercenario, te la va a hacer. Pero debería, o sea, en cuanto a la ley hay una serie de condiciones que vos tenés que tener. La operación no es para bajar de peso. La operación es para, o sea, yo pesaba 207, bajé hasta 170, no me hice la operación por determinadas cosas y volví a rebotar. Y cuando vos rebotás, siempre superás el último peso. Entonces yo había pesado 227. Cuando bajé, si yo no hubiera puesto la operación, mi próximo rebote iba a ser 300 o estar postrado en una cama. ¿Qué pasa? La operación es eso. La operación es una herramienta más. No deja de ser una herramienta más, no es la solución. Hay mucha gente que tiene lo que se llama negación y piensa que, o sea, se llama lo que están ahora militando, digamos, la gordofobia. La gordofobia no es nada más que discriminación. Es una discriminación, como hay discriminación al discapacitado, al enfermodauna, a lo que sea. Y es eso. Porque si nosotros decimos gordofobia, esos son los que denominan, o los que están denominando, que no hay, que la obesidad no es enfermedad. Dicen que es una patologización de la enfermedad, que es un mercantilismo. Y no, o sea, la obesidad es una enfermedad, no existe el gordo sano. Vos ya cuando tenés 5 o 10 kilos de más, ya empezás a tener algunas cosas. Yo, con más de 100 kilos de más, mis análisis salían perfectos, pero bueno, tenía problemas en las rodillas, tenía otros problemas que no necesariamente se ven en la sangre. Este tema da mucho para hablar. Ya está con la gente, bueno, esperando para esta disertación. Pero bueno, también hay una cuestión muy particular, que es como decía al comienzo, esta cuestión de los niños, la obesidad y el bullying, que van de la mano. Sí, la obesidad infantil es muy fuerte, el bullying y hablar. Muchas veces ese bullying es apoyado por los profesionales docentes, por el caso de, digamos, de no hacer nada. El no hacer nada es ser cómplice, básicamente, por los padres también. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con los niños. Porque los chicos pierden mucha parte de la vida, desgraciadamente, y con el bullying son muy lastimados. Y la obesidad infantil es de lo peor que hay hoy en día, sinceramente. Bien. Para finalizar, bueno, usted viene a dar un mensaje, un mensaje de vida, de salud, de cuidar el cuerpo. Sí, mira, yo lo definiría, primero, que bajar de peso se baja comiendo. Esto es la primera cosa. Que, a ver, si el ejemplo no es tanto el que baja, sino el que, por más que no baja, sigue haciendo el tratamiento, porque quiere decir que tiene realmente ganas de cambiar. Y que no es fácil, como nada en la vida es fácil. Vos verías que yo en ningún momento dije gordo, yo siempre dije obeso. Porque, así como el que tiene cáncer, no es un cáncerígeno, es un enfermo de cáncer. Bueno, y el que tiene obesidad, sufre obesidad, que sufre una enfermedad. El día que tengamos que es una enfermedad, ahí va a cambiar todo. Y digo, entendamos, porque la ley lo puede decir, porque está incluida en el PMO, pero el problema no son los demás que no entienden que es una enfermedad, sino el obeso propio que no entiende que es una enfermedad. Ese es el problema. Y la ley tendría que ser más amplia, y no solamente es el que se incluya en el PMO, sino haber una ley de detalles, que los servicios de transporte estén adecuados. O sea, hoy en día vos vas a un baño de discapacidad, y son baños que están adecuados para una persona con discapacidad motora, para una persona no olvidante, al obeso se lo olvidan. Entonces eso es, que mismo el INAD y otros servicios tendrían que ocuparse más de eso.